Origen de la Danza Zuliana El moñongo es una danza zuliana atribuida a Armando Molero. Su título original es Tango del Morrongo. Está basada en el tango andaluz El Morrongo de la zarzuela Enseñanza Libre, a propósito cómico-lírico en un acto. Estrenada el 11 de diciembre de 1901 en el Teatro Eslava de Madrid. Con texto de Guillermo Perrín y Miguel Palacios. Y música de Jerónimo Jiménez. Arza y dale, yo tengo un morrongo que cuando la guarda y así me lo pongo. Arza y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se pide ese encojo y de gusto el menino. Y le gusta pasar aquel rato, hay aspa que toma, que pícaro gato. Ay, qué fino, ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, ay, morrongo, qué contento que así me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino. Este músico nace en Sevilla el 10 de octubre de 1852 y muere en Madrid el 19 de febrero de 1923. Fue un compositor y director de orquesta español. Se dedicó fundamentalmente a la composición de zarzuelas, dejando títulos destacados en el repertorio como la tempranica o la boda de Luis Alfonso. Escuchemos entonces fragmentos de Tango del Morrongo de Jerónimo Jiménez. El Promontorio Arza y toma, yo tengo un morrongo, que aquí me lo quito y aquí me lo pongo. Arza y toma, yo tengo un menino, de rabo muy largo y pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquí el rato, hay arza que toma, que picaro gato. Ay, qué fino, ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, ay, morrongo, qué gustito si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, 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 qué contento si aquí me lo pongo. Morrongo.